La imagen moderna del infierno es sosa en comparación con las representaciones medievales. Fernando Montes de Oca, Sicilia, presenta su más reciente trabajo literario, El libro del Diablo y sus Demonios, obra en la que habla de la presencia de esta figura en la humanidad. Y yo le tenía ganas al diablo porque no se ha escrito mucho en México sobre el diablo en este aspecto. Casi todos los libros que se han escrito sobre el diablo sí son tratados ya más teológicos, más profundos. Y en Algarabia lo quisimos ser más alegre. Montes de Oca señaló que en su libro se trata a esta figura emblemática desde ópticas diversas, como pueden ser la visión que tiene la cultura egipcia, griega, china o hinduista de este personaje. Dije voy a ser el diablo, que le lleguemos por muchos lados, por todos los aspectos del diablo, no solamente en la tradición judio-cristiana, sino también en otras culturas, y datos curiosos, históricos, citas literarias, citas cinematográficas, todo lo relacionado con el diablo. Tengo hasta que es un diablito, el diablito para la merced de estos que cargan, o el diablito que se usa para robarse la luz. El libro contiene refranes, recetas de comida y bebidas picantes que aluden al personaje. Me basé mucho en Bertrand Russell, que es un escritor inglés que ha escrito sobre el diablo desde la época prehistórica hasta los dos días, y él dice que el diablo existe porque hay maldad. Podemos decir que es un sinónimo. No es que el diablo crea la maldad, sino la maldad humana, se le puede decir diablo, y lo pongo creo que en la primera página. Con ilustraciones de Victoria García Yoli, el libro del Diablo y sus Demonios ofrece al lector una obra amena y entretenida sobre la representación del diablo, siempre asociada con la maldad del ser humano. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.